Quiere llorar, quiere llorar, quiere, no, 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 que le conteste, 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 traes porras amiga, traes porras, ánimo, son cuatro mil pesotes, que se siente, que se siente que tu ex se haya metido con tu mejor amiga, pero pues no te importa o que, porque es tu ex, eso no le afecto amiga eh, a ver, tu tienes algo que decirle, que se siente, que se siente que a mi hermano le hubieran detectado algo allá abajo, porque tu se lo pegaste, que vivan las cuñadas, que vivan las cuñadas de una playa, como entonces a tu hermano le detectaron algo ahí, a la madre pues, cuatro mil pesotes, ahora si se confesaron las cuñadas y se agarraron, ánimo, una